...de poner fin al embargo, una jornada que finaliza a estas horas con una cena en el Palacio de la Revolución. El rapero cubano Aldo Rodríguez de Los Aldeanos dice que Cuba no cabe en una canción, por su historia, porque es una isla perdida en el mar, pero también perdida en el tiempo, dicen mucho. ¿Cuánto va a cambiar realmente la visita del presidente Barack Obama? Y sobre todo porque es un mandatario que se va y que probablemente le va a heredar a quien llegue, ya sea republicano o demócrata, un legado tan Obama que probablemente el que venga quizás no lo quiera administrar. Vamos a hablar de los cambios que se están generando en Cuba y cuántos cambios realmente se están produciendo en Cuba y cuántos tienen que ver más bien con las modificaciones propias de Estados Unidos respecto de la isla. ¿Quiénes van a conversar con nosotros esta noche? Gilberto Aranda, analista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar acá, Universidad de Chile. Un app. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente, ya está en la lista habitual de nuestro programa. Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias también por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Está con nosotros también Cassandra Suet, académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. También mucho más de nosotros que en los canales de la competencia, quiero decir. Gracias. Gracias por estar aquí. Ya, mi placer. Y Alejandro San Francisco, investigador del Centro de Extensión y Estudio, CEUS, de la Universidad San Sebastián. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Gilberto, Estados Unidos y particularmente la administración de Barack Obama ha hecho cambios bien notorios, notables. Probablemente no lo suficientes, pero lo que la administración puede hacer más que el Congreso respecto de Cuba. Pero muchos críticos dicen, en realidad Cuba no está haciendo prácticamente ningún cambio y por lo tanto el presidente realizó parte de su capital político al ir hasta Cuba y ofrecer tanto cambio. Y en el fondo hay que ver que Cuba está ofreciendo realmente muy poco. ¿Es tan así o es que en realidad los cambios que Cuba pone sobre la mesa no los estamos viendo ahora, pero vienen inevitablemente? Hay un apretón de manos, que es una foto, que va a salir las portadas, que ya está en todas partes. Y sin embargo lo que yo pienso es que básicamente es un tema de apuestas y expectativas para el mediano plazo. Estados Unidos ha consentido la posibilidad de llegar a un acuerdo en torno a la reanudación de las relaciones diplomáticas, pero junto con ello está pensando en el mediano plazo, es decir, cambiar la política del garrote económico, lo voy a decir así, por lo que es el poder blando. Es decir, de alguna manera apostar a un cambio desde dentro a propósito de una flexibilización de las condiciones comerciales, mayor turismo, aviación comercial. Ya hay como 110 vuelos menos de una semana, que van repletos por lo que sé. Y con eso apostar a que van a haber un cambio en las situaciones en Cuba. Derechos humanos, democratización, migraciones, todos los temas que importan en Estados Unidos y que están exigiendo un cambio. Y junto con eso sabemos que el nudo gordiano de la política entre ambos países es sin lugar a dudas el tema del embargo económico, el bloqueo económico. ¿Mucho más que el tema de los derechos humanos? Claro, lo ha dicho Raúl Castro y de alguna manera también lo refrenda Obama, lo ha dicho bien claramente. Y sin embargo es una decisión que no compete a la administración saliente demócrata, sino que está en manos del legislativo norteamericano. En un año electoral como 2016 es realmente imposible pensar que eso va a ser aprobado. Sin embargo es una apuesta futura en el mediano plazo y sin lugar a dudas un cambio, un cambio en la estrategia. Estados Unidos sigue pensando en una Cuba con condiciones distintas y sin embargo sabemos que ambos actores han ganado de esta negociación. Fue un juego de dos ganadores, win-win, ¿no? Con dos ganadores bien claros. Raúl Castro opuesta por estabilizar su gobierno y hacerlo perdurar. Y Estados Unidos por un cambio en mediano plazo. Vamos a ver con el tiempo qué se da de todo esto. Jorge, una pregunta también. ¿Cuánto está el presidente Barack Obama cediendo si es que se puede medir así frente a lo que realmente ofrece a cambio Raúl Castro? Yo creo que Barack Obama está poniendo su capital político, como lo dijiste, pero en pos de tratar de cumplir parte de su programa. Él sabe que el embargo no está en sus manos. Él sabe que Guantánamo, a pesar de que lo quiere terminar y lo quiere cerrar, tampoco está en sus manos. Pero por lo menos está imponiendo o está poniendo una idea posible de hacer. Lo acaba de decir cuando lo estaban entrevistando en las últimas imágenes. No sé cuándo va a pasar esto, pero ya dejó puesta la idea. Hay una frase que me venía cuando estábamos afuera conversando. Víctor Hugo dice, no hay nada más potente que una idea a la que le llegó su tiempo. Y creo que eso es lo que está tratando de dejar Obama. O sea, una Cuba libre, pero a partir de los cubanos, no a partir de la imposición que le ponga Estados Unidos. Entonces, resulta muy interesante dejar al menos, como parte de su legado de gobierno, que en términos de relaciones internacionales no muestra mucho, dejar el acuerdo con Irán, que era uno de sus grandes enemigos, y dejar esta posibilidad de una Cuba libre, que lo instaló en su programa cuando asumió el gobierno. O sea, cerrar Guantánamo y establecer relaciones o normalizar relaciones con Cuba. Entonces, creo que, aun cuando Raúl Castro, aparentemente no está poniendo mucho, abrió la isla a que fuera el presidente de Estados Unidos a decir las cosas que está diciendo. Ahora, básicamente cerrar Guantánamo es una cosa, pero devolver la bahía de Guantánamo es otra, que también está sobre la mesa como exigencia por parte del gobierno cubano. ¿Y cuánto de eso realmente podría llegar a ocurrir? Porque el cerro de Guantánamo es una promesa de campaña del Barack Obama en tanto candidato y ni siquiera presidente todavía. Pero distinto es devolver esa bahía. Pero hoy día está viendo Guantánamo como una necesidad de seguridad. O sea, por un problema es imagen y por otro lado es la seguridad. Porque los atentados que le están haciendo Estados Unidos también tienen relación con los presos de Guantánamo. Entonces hay una parte de seguridad también que la quiere superar. Cassandra, también vuelvo entonces sobre este punto para saber cuál es tu opinión. Barack Obama está ofreciendo algunas cosas, pero la sensación que queda es que, digamos, desde Cuba a Estados Unidos, no a los cubanos, no es mucho lo que en cambio se está poniendo sobre la mesa. Ninguno está realmente poniendo algo sobre la mesa. Estamos ahora poniendo flores, entregando arreglos florales, ampliando una conversación. Pero lo que queda como para concretizarlos es precisamente lo que los otros analistas están mencionando, es levantar el embargo. Suele imposible conversar sobre esa situación sin reconocer la campaña electoral, la campaña en Estados Unidos en este momento, y las relaciones absolutamente quebradas entre el presidente y el Congreso. Hoy sería absolutamente posible para Obama conseguir la aprobación del Senado en Estados Unidos por un programa de aporte a Cuba o por mucho más, en el fondo. En manos de Republicanos, que es el partido opositor al demócrata Obama. Exacto. Justamente la semana pasada, Obama hizo su nominación para reemplacer un puesto en lo que nosotros tenemos la Corte Suprema, que hizo nueve miembros. Falleció Antonin Scalia, que fue uno de los juristas más conservadores en la historia del Corte, y falleció bajo circunstancias bastante misteriosas. Dicho sea, hay espacio para conversar sobre eso en otra invitación, que queda invitado por un gran donador a la causa republicana. Pero bueno, ahí falleció y surgió ese debate. El derecho constitucional de Obama es reemplacer a los miembros del Corte Supremo. Él hizo una nominación por una persona que se llama Merrill Galland, que es tremendamente moderado, intentando esencialmente dar a los republicanos que dijeran no vamos a ni considerar una nominación. Y él dijo, mira, te doy a alguien que sea tan conservador que casi podría ser alguien que ustedes nominan. Y mismo así dijeran, no vamos a ni analizar. Eso vamos a esperar. Entonces, imagínate que si en el Corte Supremo del país vamos a pasar un año sin tener un jurista cuando el corte está entre 4 y 4 ahora. O sea, en términos jurídicos... O sea, la posibilidad de eliminar el embargo sería imposible. Sería imposible. Pero déjame preguntarte, sin embargo, en el gobierno norteamericano, si uno lee los diarios de The New York Times, el USA Today, creo que era este el que el fin de semana decía que había fuente del Departamento del Tesoro y de otros funcionarios del gobierno norteamericano que decían, sí, ok, el embargo sabemos que no lo vamos a poder levantar. Pero hay vías alternativas, vías administrativas, por las cuales se pueden generar posibilidades de negocio e intercambio comercial con Cuba que no eliminan el embargo, que es bien simbólico, pero que pueden incrementar muchísimo los negocios, porque como bien dice Gilberto, en la práctica ya estamos viendo aquí, digamos, vuelos comerciales, no solamente de turistas, sino que también de empresarios que tienen un largo listado, partiendo por el turismo, pero siguiendo por la agricultura, de hacer negocio con los cubanos a través de esa vía administrativa. Entonces, podría ser que el embargo a lo mejor quede tan obsoleto como su aplicación, probablemente tal. Vamos al grano. Estamos hablando de una economía que es 4% de agricultura, 66% de servicios, y lo que queda, poco, 30% de manufacturamiento. Entonces, en una economía que es básicamente servicios, no tiene mucho que exportar. El tema que, si aquí, o sea, levantamos el embargo para qué? Para que los cubanos puedan comprar productos de Estados Unidos, y los cubanos, ¿qué pueden mandar a Estados Unidos ahora? Tienen una economía que no es muy industrializada. Lo interesante para Estados Unidos en términos económicos, es exactamente lo que estás diciendo, otros mecanismos. Y esos mecanismos son inversión. Y ahí es donde vamos a ver la pelea. Porque, déjame preguntar aquí también, Alejandro, digamos que la economía siempre avanza bastante más rápido que la política. O sea, por definición. En general, la política casi siempre avanza más lento que cualquier cosa. O sea, se inventan delitos mucho más rápido de lo que los políticos inventan las leyes para poder combatirlo. Y la economía va a pasos mucho más agigantados. Y podríamos encontrarnos aquí con esa realidad, que en la práctica superen las fórmulas creativas, administrativas, desde Estados Unidos, para dar por superado el embargo, aunque el Congreso, sin embargo, no le dé el voto para decir ya, ok, se levantó. ¿Es posible, es viable eso o es muy riesgoso también para Barack Obama? Ya voy a meterme a lo que vaya a ocurrir con el siguiente presidente en Estados Unidos que asuma el 20 de enero. Pero, al día de hoy, ¿se está jugando mucho Barack Obama en ese sentido? Yo tengo la impresión que el tema más de fondo es qué tipo de relaciones prácticas se van a restablecer. Hace un año, cuando se anunció que se iban a restablecer relaciones diplomáticas, todo el mundo lo entendió como una especie de puesta en escena. El win-win que se decía hace un rato es un apretón de mano, un par de discursos, unos saludos, buenas intenciones, pero todavía no llegamos a la práctica. Y tú muy bien preguntabas recién, por un lado se concede mucho y por el otro lado Cuba no entrega nada. Si uno tuviera que hacer una apuesta, ¿cuáles son los resortes en que se produjera un verdadero win-win? Uno podría decir, por un lado el fin del embargo, por el otro lado el fin de la dictadura. Eso sería algo bastante visible, fácil de entender para toda la gente, pero prácticamente imposible de que suceda. Y en ese sentido, lo más probable que ocurra es lo que dices tú. Se va a producir primero algún tipo de fomento económico informal o formal. Hoy día ya se avisaba que se van a poder enviar divisas a Cuba desde distintos lugares del mundo, cosas por el estilo. Pero ya era una economía más desarrollada o que tenga impacto. Si uno mira el ingreso per cápita cubano, no se ven muchas posibilidades. Pero claro, si uno lo pasa al revés, si los 2 millones de cubanos que hay en Estados Unidos pudieran enviar una cifra cualquiera, 100 dólares al mes, la verdad es que sería una inyección de dinero bastante importante para la isla. Entonces habría que... Yo quiero preguntarte a ti, y aprovecho de preguntarle a los cuatro, si en la mirada de ustedes como analistas, más allá de sus posiciones por supuesto políticas, ¿tiene algún sentido en 2016 que siga existiendo el embargo impuesto primero por Eisenhower y después, digamos, adicionalmente con lo que John Kennedy le agregó? ¿Tiene algún sentido? Porque la lógica de ese momento podría al menos haberse explicado, no sé si justificado, pero al menos tenía una explicación, pero, ¿hoy día la tiene realmente o no? Y que Barack Obama en el fondo va por el camino correcto. Es difícil encontrarlo, y claro, entre Eisenhower y John Kennedy nació Barack Obama. Exacto. Exactamente. Y curiosamente ahí llevaba ya un par de años gobernando Fidel Castro. Y si lo traemos a hoy, Estados Unidos ha tenido 10 presidentes o más, algunos han durado dos periodos, y siguen gobernando los Castro en Cuba. Entonces, lo que hay ahí es lo que podríamos llamar el último resabio de la Guerra Fría, porque el contexto que impulsa las medidas de sanción económica son, por una parte, la Guerra Fría, por otro lado, la adhesión de Fidel Castro al régimen socialista y la intoleración de Cuba como una organización socialista. Y cuando Obama mira y dice, quiero sacarme una foto con el Che Guevara de fondo, se le olvida que en el discurso de la Tricontinental, por ejemplo, el gran anuncio del Che Guevara es combatir al imperialismo ahí donde esté, en Vietnam, y crearemos varios Vietnam y todo lo demás. Entonces, claro, se mezclan factores históricos, factores que podríamos llamar emblemáticos o otro tipo de cuestiones que son imposibles de entender hoy. Sí, Gilberto, una de las cosas también que se le ha criticado a Barack Obama es que André Oppenheimer, de hecho, escribió una columna hace un tiempo que decía que Barack Obama tiene que buscar cómo mejorar o reanudar esas relaciones con Cuba, no serse amigo de Cuba. Y los gestos que estamos viendo hoy día, digamos, inducen a cierta confusión y probablemente la imagen mañana del partido de béisbol, béisbol que además es el deporte más relevante para los gringos y para los cubanos también, marcado a sangre y fuego en la relación de, digamos, béisbolistas cubanos que salieron a buscar trabajo en Estados Unidos con todos los riesgos que eso representa y el desprecio que le provocaba en la misma población cubana. Digo, el béisbol es una cuestión emblemática, pero ver, digamos, a Barack Obama al lado de Raúl Castro disfrutando de un partido de béisbol, sabiendo que además los que acceden, entiendo, a ese partido mañana en el estadio son entre militares, funcionarios de la policía, vestidos de civil y simpatizantes, por supuesto, del Partido Comunista, en el fondo cuando entonan el himno de la revolución los van a cantar bien fuerte, es como Barack Obama que más bien pareciera querer hacerse amigo de Raúl Castro o de Cuba más que, en el fondo, está una pega seria política, vamos a ver cómo mejorar las relaciones. Es que la política está llena de imágenes y signos y los signos son importantes para apuntalar cuestiones que a lo mejor son mucho más profundas. Por lo tanto, y los presidentes norteamericanos en esta cuestión son, digamos, a besados jugadores, de llenar de simbología sus relaciones diplomáticas y de alto nivel. Yo diría que en ese sentido hay toda una apuesta que además va más allá de Obama, de que Obama gana, por cierto, en imagen respecto de haber estado tantos años en deuda en la política exterior y justo en el último año, el pato cojo, aparecen dos grandes temas, el tema de Cuba, restablecimiento de relaciones diplomáticas, y el tema del acuerdo con Irán por el enriquecimiento urbano. Que probablemente va a ser su gran legado, digamos, el más visible ese. Definitivamente. Y el de Cuba también por la imagen. Y con esto, como se ha hecho, termina un resabio de la Guerra Fría, que es importante irla cerrando. Sobre todo porque, y aquí es donde trasciende Obama, tenemos una América Latina que es distinta sustancialmente en los últimos años, donde hay una China muy activa que se está metiendo por todos los pueblos. Por lo tanto, esto también es una notificación de que Estados Unidos regresa a América Latina. Esto es un primer paso, un pie de playa para ir hacia otros lugares. Porque China lo está copando todo económicamente, y Estados Unidos, que ha estado mirando al mundo completo, necesita también regresar a este mundo, ya no como su patio trasero, sino que más bien como un sitio donde pueden hacer precisamente lo que se ha hecho, inversiones. Y para eso, el bloqueo económico, junto con lo que dijiste con Edison Howard, y después complementado por Kennedy, pero también hay un complejo, una madeja legislativa. Está la ley Torricelli en el 92, la ley Hans Barton, que es del 96. Una serie de posiciones legislativas que se pueden precisamente bypasser a través de mecanismos administrativos, como de hecho está ocurriendo. Entonces, a través del peso económico de una sociedad que está solo a 147 kilómetros, desde Florida a la isla de Cuba, se apuesta a un cambio que no va a ser hoy ni mañana, pero sí en el mediano plazo. A Barack Obama, un presidente nacido en Hawái, criado en Indonesia, que digamos que todos estos conflictos geopolíticos y la violencia terrorista le han incomodado desde el punto de vista de cómo lo aborda. El, digamos, reconstruir o recomponer las relaciones con Latinoamérica la acomoda más que cualquier otra cosa. De hecho, él no tiene un particular atractivo, ni de hecho, ni siquiera vinculación emocional con Europa, sin ir más lejos. Y por lo tanto, no solamente Cuba, sino que ya vamos a ver qué es lo que vaya a pasar en Argentina, muestra a un presidente Barack Obama tratando de dejar también un legado desde ese punto de vista. El primer presidente afroamericano, que le habla además a descendientes de africanos en Cuba, probablemente también por ahí pueda generar algún tipo de conexión emocional. Te pregunto entonces, mirado al revés, ¿cómo los cubanos están recibiendo a Barack Obama? Yo creo que los cubanos están abiertos a recibir lo que está pasando. Están abiertos a entender qué es lo que quiere Barack Obama. Porque tuvo una gracia, y me voy a colgar un poco lo que estaba diciendo Gilberto. Barack Obama cambió el sentido de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Se bajó del pedestal y ya no con la amenaza de la guerra, con la amenaza de esta superpotencia, sino que empezó a trabajar sus relaciones internacionales a partir de la negociación. Por eso que llega de manera distinta a Cuba y por eso que probablemente su apuesta con Cuba le va a resultar. Porque no está la amenaza de la guerra, sino que, él mismo lo dijo, los cambios de Cuba no los vamos a imponer nosotros, sino que van a tener que nacer desde los propios cubanos. Y eso ya es un cambio. O sea, ya no hay restricciones comerciales, ya no hay restricciones políticas, sino que ustedes son los dueños de su destino, por lo tanto ustedes van a generar el cambio. Esa manera de enfrentar las relaciones internacionales va a ser también parte de su legado y lo va a acercar un poco a América Latina, porque ya no es este imperio agresivo, este imperio omnipotente que estaba arriba del pedestal y que nadie lo podía tocar, sino que le cambió la mirada y lo puso más amigable respecto a esta relación que nosotros teníamos con Estados Unidos. Y por eso yo creo que la apuesta que está haciendo Obama en Cuba va a ser bastante más positiva que todos los esfuerzos que hizo Estados Unidos anteriormente, que eran a partir de la Guerra Fría, a partir del concepto. Hoy día está en una cosa que lo puso Obama que es más desideologizada. Y él mismo lo anunció en el Congreso, digamos. O sea, entienden que se acabó la Guerra Fría. Claro, bien pragmático desde ese punto de vista. Ahora, ¿tú crees que los cubanos hoy día muestran una evidente simpatía por Barack Obama? Sí. Pareciera ser que el presidente norteamericano más querido o menos, digamos, rechazado desde la isla, ¿no? Bueno, aparentemente sí, porque lo que había antes era en el entorno de la Guerra Fría, en el marco de la Guerra Fría, por lo tanto lo que está hoy al frente era un adversario, y la verdad es que Cuba dejó de ser adversario de Estados Unidos hace rato. ¿Y cuánto le podría jugar Cassandra en contra de Barack Obama también, el hecho de que mañana tenga esta reunión, que se ha dicho, con disidentes, pero representantes de la sociedad civil, donde tengamos 4 disidentes y 25 representantes de la sociedad civil, y los disidentes pasen colados? En el fondo, a diferencia de lo que se hubiese esperado como gran gesto, es sí, estoy con el dictador, pero también estoy con los representantes de la disidencia, y que en el fondo se diluya ese gesto, esa imagen probablemente tal, y que Barack Obama en el fondo no haga el gesto que correspondía en un tema tan sensible también para los cubanos. Mira, no me cabe menor duda de que va a estar como mañana orquestado a la manera que más beneficia a Cuba, porque Cuba está recibiendo este momento, y seguramente en el último momento van a haber cambios para controlar el tipo de discusión que van a tener, porque eso es la estructura política de Cuba, o sea, en un Estado cerrado, Estados Unidos llega, va a criticar, va a hacer anuncios, y de cierta manera pasa una cosa similar, y obviamente en otra escala, a China. O sea, Estados Unidos llega a China, quiere influir la política en una sociedad que supuestamente agire a un ideal, una historia social, comunista, pero que hoy en día se más y más acerca a un sistema autoritario capitalista, y eso, a mi modo de ver, es una de las posibles soluciones que veamos, o sea, veamos cómo eso podría resultar en el cambio de poder, etc. Es posible que eso no resulte en ningún cambio en Cuba, que Cuba se mantiene con un sistema político tal cual como lo ha tenido, como han podido mantener. De partido único además, hay que decir. Un partido único, con un sistema electoral que según ellos es representativo, según otros no lo es, con restricciones importantes en términos de las posibilidades de comunicar, de expresarse, etc. Esto, Estados Unidos en ningún momento está llegando y diciendo, nosotros vamos a ser a cargo de esto. En ese sentido, estoy completamente de acuerdo. Obama, si uno puede decir que hay una doctrina de Obama, es justamente eso. Es que, perdón, aquí te interrumpa ahí, pero desde la década de los 70, sobre todo de 1976, de la época Carter, digamos que hay un acuerdo bipartidista, republicanos, demócratas, de en el fondo nunca pasar a llevar el tema a los derechos humanos y particularmente en Latinoamérica después de lo que ocurrió con las dictaduras de ese entonces. Y aquí la sensación que le está quedando a algún republicano, o al menos como argumento, es que Barack Obama va y se reúne con un dictador y no expresa enérgicamente los cuestionamientos a la violación a los derechos humanos y que probablemente eso mañana tampoco se note. Es que no se puede en un momento decir, me gustaría que todos los musulmanos queden afuera de Estados Unidos, pero me encantaría que en Cuba se respecte a los derechos humanos. O sea, la posición política del partido republicano hoy en día no es sostenible. Es absolutamente fracturado, es completamente esquizofrénico. Entonces tienes un baile político donde el partido republicano está intentando concretizar el aporte de un grupo todavía hardcore de los cubanos en el sur de Florida y no tiene ningún compromiso con derechos humanos. O sea, los líderes en Washington, eso es como una manera de apretar a Obama y de intentar criticar su política exterior ahora, sobre lo cual ellos no pueden controlarlo. Ellos lo pueden controlar en lo jurídico, lo pueden controlar en términos del legislativo, pero no pueden controlar su política exterior. Eso es el único rinconcito de poder que le quedó a Obama. Entonces no se puede llegar y decir, oye Obama, ¿por qué no está ahí ahí conversando como sobre temas más concretos? Porque él no puede, no le quedó. Déjame preguntarte entonces, Alejandro, y voy a volver entonces a la lógica cubana y aprovecho de preguntarte también por la realidad política interna de quienes están gobernando. En algún momento esto de que Fidel le pasara a Raúl y que después empezaran a mirar qué otro Castro podía eventualmente quedarse en el poder, como que recordaba en el fondo esta rotación entre Vladimir Putin y Medvedev, digamos. Pero ya ha dicho Raúl Castro que en 2018 el Partido Comunista va a resolver quién será el candidato y parece que no va a ser un Castro, porque todas las señales se lo indican. Primero, quién podría eventualmente hacerse cargo de continuar ese legado, si es que se va a continuar el legado o derechamente será ese el momento en que llegue la real apertura política en Cuba. Es difícil predecir qué va a pasar en el 2018. El único dato que tenemos es que Raúl Castro dijo que él en el 2018 no se iba a reelegir. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Evo Morales dijo lo mismo después de que lo reelegieron y ahí estábamos viendo que quieren tratar de formar la Constitución. Por eso yo lo dejo abierto, porque me parece que las señales son relativamente confusas. O sea, al final el régimen cubano se demoró varios años en institucionalizarse, recién en 1976, pero en la lógica de la Guerra Fría. Cuando cae la Unión Soviética y se inicia el periodo especial, la verdad es que no cambia prácticamente nada en la isla, salvo la pauperización. Y Raúl Castro, las señales que ha dado en los últimos días, es que efectivamente pueden ver lo que quieran, pero no se cambia el régimen que hay en la isla. Entonces eso, la verdad es que deja un poco un sabor insuficiente en la boca. Ahora, si uno escucha a algunas personas como Giovanni Sánchez, la bloguera cubana, ella dijo en estos días que mientras más expectativa cause la visita de Obama, mejor porque más va a animar a la sociedad civil a participar, a tratar de informarse de qué está pasando. Y en este sentido, la Obama manía sería positiva, ahí veíamos cómo gritaban las personas, y veíamos uno con la camiseta del Barcelona, incluso gritando ahí a favor de Obama. Es que se está produciendo una internacionalización no querida por el régimen. Hoy día, Roberto Ampuero, el escritor chileno que vivió en Cuba y que escribió Nuestros Años Verdes Olivos, señalaba una cuestión que es bien interesante. Dijo, esta es una visita claramente histórica para Obama. Es una visita claramente histórica para Raúl Castro. Lo que falta es ver si será una visita histórica para el pueblo cubano. Eso es lo que no podemos prever. Y ciertamente algunos cambios van a haber, pero tenía razón Casandra, eso puede pasar en unos años más. Todavía no tenemos la capacidad de predecir un poco cómo se va la transición a la democracia. Y el último punto, para que haya una transición de una dictadura a una democracia, tienen que confluir varios factores. Una presión desde el pueblo, una élite que dice que es mejor transitar a la democracia, cierta comunidad internacional que va en la misma dirección, y la recuperación a una tradición democrática, como decía la Knight. O sea, cuando confluyen estos cuatro factores, podemos avanzar hacia la democracia. El problema es que Cuba no tiene esa tradición democrática. Entonces, en sus poco más de 100 años de independencia, ha tenido tres cuartos o más en regímenes dictatoriales o de este tipo. Brevemente me quedan algunas preguntas. Parto contigo, Gilberto. El legado va a ser de Barack Obama, no va a ser ni del Partido Republicano, ni mucho menos de Estados Unidos, si es que consigue avanzar lo suficiente en los meses que le quedan de mandato. Quien gana la elección, incluso si fuera Hillary Clinton la presidencial, y asuma el 20 de enero, asume que ese legado es de Obama. Y probablemente no tiene mucha más punta al lápiz que sacarle, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, Barack Obama aquí se está jugando el todo por el todo, pero con el riesgo también de que todo finalmente se le diluya en los siguientes meses, ¿no? Ni hablar de si gana Ted Cruz, que ya ha dicho que va a deshacer todo lo que Barack Obama ya ha hecho respecto de Cuba. O si gana Trump. No, si gana Trump ya... Yo me imagino que la convención republicana primará otro tipo de mirada, y que incluso la opción de un tercer candidato se impondrá. Pero a esta altura me declaro muy sorprendido por lo que está pasando con Trump. Formo parte del mismo club. Y por lo tanto, sabemos que si sea Trump, o sea Cruz, o sea otro militante del Partido Republicano, de alguna manera, si no se vuelve a foja cero, se va a ir muy cerca a foja cero. El caso es que el Partido Demócrata continúe en el poder, ya sea Sanders, que me parece que tiene muy pocas opciones, ya prácticamente nula, o más bien Hillary Clinton. Esto se va a asumir teniendo muy presente que corresponde al legado Obama, un legado que recién este último año ha rendido fruto de promesas electorales, que como se hicieron, y que trascienden también el embargo económico. Como hemos discutido poco del tema de la bahía de Guantánamo, lo pusiste. El tema del cierre de la cárcel es una medida que el Ejecutivo tiene mucho que decir. La restitución, que es lo que está pidiendo realmente, la restitución es lo que pide en definitiva una parte importante del pueblo cubano de la bahía, eso ya es también una medida del Capitolio. Por lo tanto, vemos que hay varios puntos que en la realidad actual son muy difíciles de concretar. Por lo tanto, está la puesta al mediano plazo, ahí es donde se puede realizar. Los sueños se pueden realizar ahí. Y junto con eso, pensar que Obama va a pasar de alguna manera a la posteridad, como el presidente que se dio la mano, que reanudió relaciones diplomáticas, una estrategia que, digámoslo, el embargo económico tiene más de medio siglo, no dio resultado, asumámoslo, no dio resultado. Hay que buscar otra vía y por lo tanto me parece inteligente pasar de un poder duro económico a un poder blando. Te uso el concepto de Joseph Knight. A un poder blando de transformación del adversario por el propio adversario desde dentro. Jorge, ¿le puede sacar partido a Hillary Clinton al legado que le deje a Obama respecto de Cuba? ¿O más bien va a ser tanta la mochila del peso emblemático que representa que haya sido el propio Obama y que por lo tanto más bien lo tenga como tema secundario? Por lo menos ya lo felicitó. O sea, ya le mandó un mensaje felicitándolo por la gestión que estaba haciendo. Yo creo que debiera ser, si quieren mantener este éxito, comillas, que ha obtenido Obama, debería hacerse cargo, no solo el legado de Obama, sino debería hacerse cargo de fomentar lo que ella misma estuvo planteando que es el poder blando, que ella lo puso en boga después de Joseph Knight, y no tener... Los americanos no son muy de aislar a las personas, sino de continuar algunos procesos. Y debería continuar el proceso de abrir las relaciones con Cuba. Creo que le daría bastante más éxito que enfrentarse de nuevo con Cuba. ¿Existe la posibilidad de que adicionalmente Estados Unidos levante, por ejemplo, el veto que tiene Estados Unidos a la entrada de Cuba a organismos multilaterales como el Fondo Monetario y otro? Es posible, pero eso sí podría ser un tipo de zanahoria que se utilice para empujar otras demandas. Yo creo que lo que hasta ahora hemos logrado básicamente es que Obama ha llegado en un momento, fortuitamente por él en su caso, que yo creo que dos semanas después había llegado Putin y esa solución no habría resultado porque Putin había dicho a los Castro, oye, estoy de vuelta a hombres y démosle. O sea, Obama llegó en un momento cuando había una aberta, abertura, pequeña abertura y entró. Ahora, ¿qué va a ocurrir si a nivel internacional Cuba ahora va a tener más llegado o menos? ¿Y qué va a ocurrir en términos de la inversión de Estados Unidos en este país, donde hoy en día China es el mayor inversionista? Realmente deja, ahora lo vamos a estar observando. Se me fue ya el tiempo hace rato, pero tengo que preguntarte por último, Alejandro. Venezuela antes le contribuía mucho más a Cuba de lo que lo está haciendo ahora. La crisis del petróleo evidentemente golpea a este país que está en una crisis económica muy profunda y por lo tanto lo que le aportaba ya no es lo mismo que él está entregando ahora. Que Estados Unidos llegue además a brindarle de alguna manera contribución a Cuba, ¿podría interpretarse también como una manera indirecta de Estados Unidos de darle un tiro de gracia a Venezuela en el fondo de aislarlo respecto de un país tan emblemático y tan cercano en su momento? Algo de eso puede haber. Ahora no olvidemos que Maduro estuvo hace unos pocos días y fue condecorado en Cuba, estuvo con Fidel y con el propio Raúl Castro. Ahora, los Castro necesitan más plata que medallas. Sí, luego se dan medallas para recibir plata, no son cosas... Ahí hay un joint venture en que los Castro reciben barriles de petróleo y dan el legado simbólico de la revolución cubana, lo que va quedando de ella. Ahora, perdón, esa revolución que le quieren legar a Venezuela es una revolución que hoy día se reúne con Barack Obama. Y Venezuela, digamos, ¿en qué pie quedan ustedes ahí? Claro, lo que pasa es que Venezuela queda en un pie cojo porque tiene un sistema intermedio. Lo que le permite al régimen cubano mantener todavía el poder que tiene es precisamente haber instalado una dictadura. En cambio, en el régimen venezolano es un intento de dictadura pero que llama cada cierto tiempo elecciones, que pretendía tener mayoría en todas las elecciones pero le salió una minoría. Y eso lo deja más en deble, pero no es el que Estados Unidos apoya a Cuba sino que en la propia situación interna de Venezuela con una debilidad política y con una crisis económica. Perfecto. Se me fue el tiempo ya. Les quiero agradecer a los cuatro, como siempre, Gilberto, muchas gracias. Gracias Jorge, Casandra, muchas gracias Alejandro. Gracias, Juan. Muy amable, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema durante los siguientes días también. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Ya volvemos a Vida Pública. Gracias.